Sale el sol al amanecer y nuestro templo vuelve a renacer Porque tenemos gente buena, transparente, gente de paz Cumpliendo en lo dispuesto por el artículo 55 del Código Municipal vigente en el Estado de Tamaulipas Este viernes el alcalde Gustavo Torres Salinas rindió su segundo informe de gobierno de la Administración Municipal Resaltando que a mitad de camino se está cumpliendo a Tampico Teniendo como sede el Centro de Convenciones de esta ciudad y acompañado del Cabildo Autoridades municipales, estatales y federales Se detalló de todas las acciones en rubros de seguridad, turismo, desarrollo económico, seguridad social, cultura, educación y deporte Torres Salinas enfatizó un amplio reconocimiento a las fuerzas federales Por los avances en la estrategia de seguridad con resultados marcados Retomando la tranquilidad entre la sociedad Reflejándose en la llegada de inversiones de la iniciativa privada durante los últimos meses Resaltando la inversión de los nuevos mercados municipales Obra detonante en la administración Hace un año me comprometí con ustedes a lograr Nuestro centro de abasto ha cumplido un ciclo Y los afriqueños merecemos un espacio digno En óptimas condiciones estructurales Y con visión integradora Que impulse las potencialidades de un mercado A clavar en el corazón del centro de su vida Es por ende que estamos en un género En los nuevos mercados 540 millones de veces Los mercados son anhelo ciudadano Y demanda de progreso Hoy está culminando una etapa en la vida de Martín Y se escribirá una nueva y mejor historia Con los nuevos mercados municipales de nuestra ciudad Estoy seguro Consolidaremos nuestro liderazgo Como la capital de la Huásquerca En ello estamos cumpliendo En su discurso Habló sobre los avances en fortalecer el turismo Asimismo las acciones en salud En beneficio de miles de ciudadanos Destacó los más de 460 millones En acciones de obra pública Con hechos en recarpetado y pavimentación De avenidas importantes Así como obras hidrosanitarias A la fecha se ha aplicado Pavimento hidráulico o asfáltico Totalizando 52 kilómetros de viabilidades atendidas Teniendo al día de hoy en proceso Otros 20 Con recursos de 12 distintos fondos de origen general Estatal Municipal Privado Mixto Con esta cifra A la mitad del camino Tenemos la certeza De que vamos a cumplir la meta propuesta En estos dos años de trabajo Sin que por ello Disminuíamos el brazo Sino por el contrario Seguiremos estudiando recursos Para transformarnos en desarrollo ¡Gracias! Hizo mención especial en el lado sensible de la administración, el sistema DIF Tampico, que encabeza a su esposa Silvia Alcaraz de Torres, traduciéndose en más de 40 millones de pesos de apoyos a la población que más lo requiere. Sobre el aspecto de educación, Torres Salinas dijo que mediante la inversión de los 75 millones de pesos se ha brindado beneficios en mejoras de infraestructura a 157 planteles de la ciudad, así como el apoyo económico por medio de becas escolares de más de 44 millones de pesos. Reconoció el aspecto deportivo, con el esfuerzo y talento de tan pequeños que son apoyados por el gobierno local, asimismo en el aspecto cultural y social que se impulsa en la administración sobre el tema de los fondos metropolitanos, mencionó que se ha hecho una sinergia con sus homólogos del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, confiando que con el apoyo de la diputada federal Paloma Guillén se pueda acceder a estos importantes recursos. Entregamos ya a nuestra diputada federal, la licenciada Paloma Guillén Vicente, la carpeta de proyectos que sustenta nuestra visión, esperando que las prontas gestiones impulsadas por la licenciada Guillén ante el Congreso Federal, nos permitan acceder a estos importantes recursos. ¡Hay que encarga Paloma! Finalizó que este es el año de la consolidación, demostrando en los hechos que la unidad es la base para consolidar los proyectos, todo por un mejor Tampico. Estamos cumpliendo con el desarrollo, estamos cumpliendo con el turismo, estamos cumpliendo con el tributo, estamos cumpliendo con el tributo, estamos cumpliendo a nuestro medio Tampico. ¡Que viva la Tampico! ¡Que viva la Tampico! Cabe hacer mención que el Secretario de Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal, Rolando Guevara, estuvo presente en calidad de representante del gobernador Ejidio Torrecantú, quien finalizó con el mensaje para reconocer el trabajo de la Administración de Tampico. Con imágenes de Edgar Marpar, N.C.N., Jesús Cabello. De familia y buenos anfitriones, somos Jaios, somos el Tampico, mejor gobierno, mejor Tampico.